Música Barranquilla tierra hermosa, encanto de mar y brisa Tiene tu bonito puerto, tu gran bojas de ceniza Tiene tu bonito puerto, tu gran bojas de ceniza Música Cartagena tierra heroica, de renombre tu batalla Lindo encanto a tus murallas y el castillo San Felipe Lindo encanto a tus murallas y el castillo San Felipe Que linda Sierra Nevada, Santa Marta encantador Tierra donde agonizó nuestro gran libertador Tierra donde agonizó nuestro gran libertador Música 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 Música